Muy bien, el inicio del compromiso, el pitazo de el veniano Juan Rappu. Las primeras incidencias y aquí, el roncito de poveda que casi es bien aprovechado por Briseño. La carambola que iba a transformarse en la posibilidad de una apertura del marcador. Cuando le queda larga la pelota, no puede controlar el portero y aquí, como baja la pelota, como pivotea para que ingrese con calidad la perfección y la definición de Rudy Alejandro Cardoso para marcar el primer gol del compromiso. Aquí está, baja, asiste bien, la lleva con el muslo derecho, asienta con la pierna izquierda y define perfectamente el 1 a 0. Y Wilterman se ponía arriba en el marcador. La respuesta de Diego Cuadros esforzado, apretado y con la derecha no tiene la solvencia respectiva. Primero 45 minutos que llegan al final y en el segundo tiempo hay modificaciones y aquí, error en salida de Pinto. La pelota que toca Amaral para Anahuel Pan y en el rebote ya se encontraba Velázquez y en la revisión, el VAR va a decir de que había posición adelantada. Ahí está. Sí. Se quedó con las ganas el sub-20 Velázquez de anotar su primer gol en Wilterman esta temporada. Y aquí, lo de Nicolás Rodrigo Morales, la habilitación para el colombiano. Y este que encara, engancha, pasa de largo Dos Santos. El Cáncer Vera queda anulado. Y ante la desesperación y queriendo cerrar el ángulo, Poveda no puede hacer absolutamente nada. Era el 1 a 1. Y va por más. Y aquí el cabezazo de Pinto. Va por encima del techo de la portería de Poveda. Era más insistente. Llegaba, buscaba el cuadro dueño de casa. Y en esta jugada, ya en los descuentos, lo de Denis Pinto. Pinto, el remate débil, pero Rosa, la humanidad de Dos Santos debía el balón y engaña totalmente al portero. Y se decretaba el segundo. Era alegría en Pando. Y aquí, Amaral, el rebote, la aparición del Vladi Castellón. Y era el gol del empate. Era el 2 a 2. Sí, igualaban las acciones. Era el gol del empate. Aquí está Amaral, el disparo, el rebote. Y el ingresado, Castellón, para lograr el definitivo 2 a 2. Empate en Pando. Vaca 10-2, Pilterman 2.